Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Enjaque. A ver, la primera cuestión es, la magnitud es enorme, 69 diputados y diputadas. No sé si saben exactamente qué era lo que estaban buscando la Policía por el orden del Ministerio Interior. Bueno, a mí me parece evidente que lo que estaban buscando, porque así lo reconocen los propios WhatsApps, el entonces Secretario de Estado, Paco Martínez, era cualquier tipo de información sobre los diputados y las diputadas de Podemos que tenía por objetivo lo que vosotros también conocéis, que es el desprestigio de nuestra formación política y de nuestros representantes ante la opinión pública. No es menor que esto se produce en los años 2015 y 2016, cuando Podemos, porque en ese momento ya había mayoría en el Congreso de los Diputados para articular un gobierno de izquierdas en España, yo creo que eso es importante recordarlo, teníamos una enorme fuerza electoral y lo que se pretendía era debilitarnos electoralmente para que las transformaciones sociales y políticas que estaba impulsando Podemos no se llevaran a la práctica. Es muy evidente que el objetivo era no que pensaran que habíamos cometido ningún delito, de hecho esto se hace sin ningún tipo de autorización judicial, sino precisamente el desprestigio social que tenía por objetivo que tuviéramos peores resultados electorales y sobre todo que el Partido Socialista tuviera muy difícil conformar ese gobierno de coalición. Es evidente además porque el Partido Socialista finalmente permitió gobernar a Mariano Rajoy y lo que vimos es que el gobierno de coalición con Podemos tardó en llegar cuatro años más en el año 2019-2020. Vale, yo revelar a la luz de estos datos que hemos conocido ahora, insisto que fue Podemos la que pidió, esta diligencia que el juez aceptó. Repasando ese periodo, ¿le cuadra algunos capítulos de ataques contra personas de Podemos, desprestigio, que entonces ya sonaban mal? Bueno, yo creo que es muy evidente el más de un centenar de búsquedas ilegales sobre Pablo Iglesias, con palabras clave como viajes, joyas o barcos, yo creo que evidencia que creen ladrón que todos son de su condición. Precisamente lo que buscaban era información personal sobre Pablo Iglesias para poder construir o bien un caso como el que le montaron a Alberto Rodríguez o a Isabel Serra, o bien alguna información que pudiera, aunque no fuera ilegal, desprestigiarle ante la opinión pública. A mí me parece que esto es gravísimo, casos como el del ecologista Juan Cholope de Uralde, que tiene más de 600 búsquedas ilegales, o el del propio Alberto Rodríguez, con más de mil búsquedas ilegales, al que también después el propio Marchena le retiró de manera fraudulenta un escaño de Podemos. A mí lo que me parece saber más grave de todo esto es que en este momento, como tú decías hace un momento, no tenemos ninguna garantía de que en el Ministerio del Interior no se pueda volver a producir un caso de estas características. Y es más, el acuerdo al que ha llegado el Partido Socialista con el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial, lo que viene es a legitimar esta guerra sucia política y judicial contra Podemos, contra las fuerzas independentistas, pero no lo olvidemos, contra cualquier persona de izquierdas, no hay más que ver a sus jóvenes de Zaragoza, los seis de Zaragoza que están en prisión, cuatro de ellos, o las seis de la Suiza, que también son sindicalistas combativas, que van a acabar en prisión en las próximas semanas, próximos días, también como consecuencia de un juez que se ha tomado la libertad de defender lo que él considera que es el Estado de Derecho. Por tanto, yo creo que lo más grave en este punto es que el Partido Socialista haya decidido rendirse. Yo desde aquí le vuelvo a pedir al presidente del Gobierno que rompa el acuerdo para el Consejo General del Poder Judicial, porque la derecha, cuando le das la mano, te coge el brazo. Esta derecha judicial y política no se va a detener hasta que recuperen el Gobierno. No hay más que ver ese bodevil que ha organizado el juez peinado amenazando con detener a la mujer del presidente del Gobierno por no acudir a una declaración de un testigo. Es absolutamente indecente en una democracia que algo así se pueda producir. ¿Qué policía va a ser juzgado con unos altos tribunales que va a nombrar ese Consejo General del Poder Judicial en el que manda el Partido Popular y el Partido Popular tiene capacidad de veto? Pues es que es evidente que va a haber impunidad total para la guerra sucia y eso no puede ser. Bueno, llámame iluso, pero ¿le ha llamado alguien del Partido Popular de aquella época o ahora para decirle pasó esto, lo siento? No, y además ni lo espero ni lo deseo. Lo que deseo es que el Partido Popular se mantenga fuera de las instituciones democráticas y fuera de cualquier tipo de poder, porque no es un hecho aislado. No se trata de Paco Martínez, el secretario de Estado. Se trata de que el Partido Popular entiende, porque son herederos del franquismo, que las instituciones democráticas y públicas son suyas. Y ese es el problema más profundo que tenemos. Que el Partido Popular se cree que el Ministerio del Interior, cuando ellos están allí, es suyo. Y eso no es posible en una democracia. Eso hay que frenarlo de raíz. Y por eso es tan increíble que el Partido Socialista, y yo creo que en este momento el Partido Socialista no se lo puede permitir, acuerde con el Partido Popular repartirse el Consejo General del Poder Judicial cuando tienen otra opción, que es pactar con la mayoría democrática. Dime, Javier, si no sería muchísimo mejor tener en el Consejo General del Poder Judicial a una jueza como Victoria Rosel, que ha conseguido ser la única persona que ha metido en la cárcel a un juez por Laufer en España, que es el juez Alba, luchando contra la corrupción judicial desde el Consejo General del Poder Judicial y una mayoría de jueces decentes que de verdad llevarán a cabo la regeneración de la justicia en el Estado. A mí me parece que eso es imprescindible porque, bueno, y termino ya, perdona, porque el mensaje no es contra nosotras, es contra todo aquel que quiera cambiar algo. Tú lo decías. ¿Qué se habrá hecho contra las fuerzas abertales? ¿Qué se habrá hecho contra algunas personas, a lo mejor, del Partido Socialista, que son díscolas? Y del Partido Popular. El objetivo es frenar el cambio social. Y las purgas internas, claro, porque el que tiene el resorte de poder dice me voy a cargar a mi enemigo, esté dentro, fuera de mi partido, a un lado, sentado enfrente. Eso está claro, meridianamente claro. Yone Belarra, secretaria general de Podemos. Carricasco. Milásquer. Agurla, una menos cuarto.